y yo me llevo consigo porque esto es ese mamón esto es el tío te tienes bailando buey, echas de un lugar en pato bien como me mencionas no me mencionas ahora te me ha rolao porque te doy un paseo por las linduñones no pido perdón que yo no soy tío uuuu que el surro yo estaba a ver pa' que con todos los dobs y de adolescente al lado me he vestido La cara es por el link, quiere que me caiga. Y yo chingando, a mi bebé, y a mi bebé. Y son los hot-hot-s, fucken. El incólogo pido los toques. Los que esperan que se enfoque. Fuletazo para el kick en el choque. Mándate la hacke y se ha angusiao. Me matao y los mojos burlao. Fuletazo mientras fumolao. En los estudios los brotes asustados. Mírmano hiero. Abo hasta y que tú quede en el celu. Fumando al Buki nos vemos en menos. Háganse las drogas, tenemos el medio. I'm in my bag in a Perky. En el bloque como Perky. Cago en el chile de las Perky. Tráganme en la Zodiel.